Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero este tío va a te lo haga, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Mátalo, 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 mátalo Yo quiero decidir cuánto va a durar la partida Y todo, ¿entendéis? Dependiendo lo que yo quiera comentar en ella Bueno, siempre vamos a ver si se ponen las botas Aquí tenéis los equipos Para que veáis Campeñamiento de la muerte por equipo Y bueno, pues va a tener un impacto, chavales Y bueno, pues, que os voy a hablar aquí un poco Voy a hablar un poquito del tema de Que como cambié el sistema a Playstation Cambié la Playstation, ya lo sabéis, por ahí los que se visitarán Ya lo dije anteriormente Pues, por supuesto Al cambiar de Playstation todos los vídeos que tenía Descargados desaparecieron Tanto en la cuenta de Informe Vídeos como en la cuenta de Informe Y en la cuenta de Informe Clips Igual, o sea, las cuentas estaban todas vacías Entonces tengo más que 6 vídeos en la cuenta de Informe De los cuales voy a comentar 4 O sea, que solo van a quedar 2 Y en la cuenta de Informe Vídeos No tengo ningún vídeo, que lo sepáis, ¿ok? Así que, bueno Ya se hizo la furia Pues es que, claro, es que me mandas una partida editada, amigo Y yo, pues vas a tope, ¿no? Así, pues no puedo comentar gran cosa Así que nada Pues tú a tope 4 elementos por ahí Peligroso Nuestro amigo Alex Se va a hacer un trimpante en el canal ¿Y esto qué? A cámara lenta lo vas a matar Ahí en el aire El tío está allá abajo ¿Qué edición de partida es esta? ¿Qué troleada? Ah, que había uno ahí No lo veía, señores Mi madre, así me va Ahí La manita Ale, manita Cámara lenta Muy bien Pero la furia también estaba bien Que fuese a cámara lenta ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? Vale, vale Muere menos que un gato Ya se ha hecho el arrebato Joder, va con un tiro 15-0 Pero, joder, ya lo te digo Que no sirva de precedente Y no subo partidas editadas, ¿eh? Ya os aviso otra vez Porque no me canso de decirlo Porque, pues, venga A mí no me gusta comentar esa partida Me gustaba que se viese un poco todo, ¿no? Pero bueno ¿No te va a caer? Ahí está Ten sujeca Muy bien Le devolvió la granada Entonces, todo el modo Entonces, eso Pues, hay pocos vídeos Así que, pues Si tenéis vídeos por ahí Bien Si no, no pasa nada A mí, la verdad es que Un descanso Pues, no me importa Cogérmelo Me rompe la cabeza Muy bien Y, pues, nada Ahora es el momento De que aprovechéis A enviar vídeos Porque si los enviáis Os vais a salir Por supuesto, enviarnos No ahora Porque tiene que actualizar Y luego es cuando yo descargo Eh Mirad, mirad Vengador Comando Bombabá Exesino potente Mi madre querida 23-0 ya Ya se pasó el rampante Y ni me enteré, chavales Ni me enteré Claro Es que dichas la partida tú Y ni me enteré Donde está el rampante Muy bien, muy bien Va top, eh Va un fire Ya 24-0 ya Vamos a salir por aquí Muy bien Que va a caer Venga A tope Y nada, pues Lo necesario para enviarme los vídeos Ya lo sabéis Lo tenéis en la descripción Ok Venga, va Con el hammer Respuesta de medalla Las botas Saltado de muerte desde arriba Muy bien Comando doble Cacitador de masas 28-0, chavales Faltan dos 29-0, señores Sí Le va a romper la cabeza Le va a romper la cabeza Para hacer el trimpante Le rompe la cabeza, chavales Y ahí tenéis 30-0 El trimpante, chavales El trimpante a tope Muy bien, muy bien Muy buena la partida Pero bueno Pues Supongo que mucha gente opinará como yo Y pues nos gustaría más verla Un poquito más determinadamente Y no, pues como la estamos viendo Que la estamos viendo con la cámara rápida Y ya se acabó 32-0 Bueno, increíble Pues ya veis El primer trimpante en Canal Informe De Alex Ruiz Blanco Pena que lo editara él Cuando estoy cansado de decir Que no editéis las partidas Y si las subo es porque es un 32-0 Pero como veis partidas editadas No las voy a subir, eh Las partidas las edito yo Porque es mi canal Y las edito yo Si tú me envías la partida Pues te tienes que atener A como yo quiero editarla ¿Ok? Nada más, chavales Voy a subir otros tres vídeos más Me quedarán dos en la cuenta Informe Y en la cuenta Informe de Vídeos Está vacía La cuenta Informe de Vídeos Es para mirar partidas Sin ningún tipo de furia Ni arrebato Ni rampante ¿Ok? Y en la Informe Pues furias, arrebatos Y rampantes Así que ya sabéis Lo tenéis todo en la descripción Like favorito Escribíos para más vídeos Y como digo yo siempre Chavales Máquina Ruiz Blanco 32-0 Gracias Y para Que no sirve el precedente El tema de editar la partida Por favor No las editéis Así que ¡A viciar!